Bienvenido o bienvenida una vez más a otro vídeo. ¿Usas WhatsApp? ¿Sabes cómo te pueden hackear? Mejor dicho, piratear y robar tu cuenta de WhatsApp de manera sencilla. No estoy de broma ni exagerando lo más mínimo. Es muy fácil y para ello se utiliza tu buzón de voz, el del teléfono móvil. Te voy a exponer cómo pueden realizar esto los atacantes con el único ánimo y objetivo de que aprendas a mejorar la seguridad de tus sistemas. Entendiendo los ataques es cómo mejor podrás realizar ciertas gestiones y reconfiguraciones para lograr una mejor ciberseguridad. Al final del vídeo te voy a dar seis recomendaciones para evitar ser víctima de todo lo que te voy a comentar ahora. Tras haber publicado una noticia de bastante trascendencia sobre el ransomware a nivel de ciberseguridad y si no lo has visto aquí arriba te lo dejo y una vez vista la acogida que tuvo, tengo intención de trasladarte con más regularidad noticias como estas, siempre que considere que tienen cierta repercusión e impacto dentro de este mundo. Y si eres nuevo aquí considera suscribirte a mi canal para estar al tanto de nuevos conceptos explicados de manera sencilla, sin complicaciones al grano. De hecho en este vídeo te traslado algunos conceptos rápidos aparte de las noticias en sí. Traeré noticias destacadas en el mundo tecnológico y de la ciberseguridad, reviews y unboxings. No te lo vas a querer perder, acepta mi consejo y suscríbete ya. Aquí arriba te pongo un listado de conceptos para que vayas cogiendo una buena base, un buen conocimiento, ya que los tengo agrupados en una lista de distribución en mi canal. Así que aquí te los dejo. Sin más demora a por la noticia. Mi nombre es Alberto López y te lo voy a transmitir de manera sencilla. ¡Comenzamos! Al lío. A fecha de hoy para acceder a unos y otros servicios utilizamos varios elementos para identificarnos o autenticarnos en ellos. Como puede ser tu correo electrónico junto a una contraseña, un alias y una contraseña, tu huella dactilar, tu cara, tu tarjeta, RFID, etcétera. Igualmente y en línea con las opciones de autenticación nació un servicio llamado Mobile Connect, siendo una de las iniciativas estrella de la asociación GSM. Retomando la explicación del servicio de Mobile Connect, aquí os explico este concepto. Vamos a ver, con este servicio se eliminan las contraseñas y para poder autenticarte tienes que introducir tu número de teléfono en el sistema donde quieres validarte y la operadora móvil de telefonía te enviará automáticamente un desafío. ¿Vale? Un desafío. Mediante este desafío la compañía comprueba que eres el propietario o mejor dicho el poseedor del número de teléfono. Dicho esto y habiéndote explicado ya de qué trata el concepto de Mobile Connect, nos vamos a WhatsApp, el cual se basa en tu número de teléfono para la creación de tu cuenta. Hasta aquí la introducción, pasemos a la problemática en sí, con WhatsApp. Ojo, en ningún caso fomento este tipo de hackeos ni pirateos ni nada parecido, solo promuevo y fomento que mediante el conocimiento de ciertos ataques, como funcionan, y las recomendaciones que te traslado vayas disponiendo de sistemas seguros y fomentes tú también la ciberseguridad y concienciación sobre ella a tus seres queridos, más allegados, familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Enséñales este vídeo y háblales de mi canal y así pueden suscribirse y adquirir conocimientos como está haciendo mucha gente desde que comencé con esta temática. Al lío, seguimos. Voy a dibujarte el escenario más habitual que se suele dar. Tú tienes un teléfono móvil en tu poder, es decir, lo llevas contigo y el atacante quiere robarte tu cuenta de usuario de WhatsApp, ¿ok? Dicho esto, como sabrás, cuando instala el WhatsApp por primera vez o tras un formateo del móvil o porque tienes un móvil nuevo, hay un momento en el que WhatsApp te pide que introduzcas un código de verificación de seis dígitos. Bien, estos seis dígitos te los enviará WhatsApp por SMS como primer método al número de móvil que has indicado unos segundos antes. Introduces esos seis dígitos tras leerlos del SMS y listo, ya tienes de vuelta tu cuenta de usuario. Como opción dos o segundo método que te permite WhatsApp, ¿qué ocurre si no introduces el código que te envían por SMS y, por tanto, eliges esperar a que te hagan una llamada al número de móvil que has introducido antes en el asistente WhatsApp para que te envíen código de verificación? Pues que te llaman, lo coges, escuchas el número de verificación, lo pones en esa pantalla de WhatsApp donde te lo está aún solicitando y entras a tu cuenta, listo. Y si no coges la llamada de teléfono, pues que WhatsApp te redirige ese código de verificación a tu buzón de voz y dirás, bueno, pues ya lo escucharé o expirará ese código y caducará. Vale, pero ¿y si el atacante ha iniciado el proceso desde su móvil introduciendo tu número de teléfono, intuyendo sabiendo que no vas a descolgar, por ejemplo, porque estás durmiendo o sin sonido ni vibración en el móvil? Pues que aquí nos encontramos con el gran problema, que el atacante puede probar a acceder a tu buzón de voz y si lo logra, adquirirá ese código de WhatsApp para iniciar sesión en tu WhatsApp con tu cuenta. Y dirás, ya, pero ¿es necesario un PIN para acceder en remoto a mi buzón de voz, si no es desde mi propio móvil? Y yo te digo, ¿lo has cambiado? Espero que lo hayas hecho, porque en muchísimas ocasiones el PIN puede ser 0000, 1234, 9999, 5555, etc. Y llegados a este punto, habrás atado cabos. Bueno, que leches, te lo he explicado todo en detalle de manera sencilla y fácil. Te acabas de percatar de lo fácil que puede ser. Por supuesto que suele haber limitación en los intentos a la hora de introducir un PIN, pero si no lo has cambiado, suele ser fácil dar con él en tres intentos. De todas formas, este tipo de ataques se basan en probabilidades, que suelo recordar a la gente. A mayor muestra, mayor también es la probabilidad de dar con un resultado satisfactorio para el atacante. Y tú debes ser un intento insatisfactorio para el atacante. Por tanto, recomendaciones muy importantes para acabar y hacer frente a este ataque que te acabo de comentar y algunos otros. 1. Cuidado con las aplicaciones que instalas en el móvil y los permisos que concedes a estas para que accedan, por ejemplo, a los SMS. Puede tratarse de un troyano y entonces absorbería los códigos de ahí. Punto número 2. Instala un buen antivirus para el móvil, el smartphone. Punto número 3. Cuidado si tienes activada la previsualización de mensajes en la pantalla bloqueada de tu terminal. 4. No pierdas de vista tu móvil porque cuando recibes una llamada, para descolgar el teléfono normalmente no hace falta código de desbloqueo. Así que ojo. 5. Si no utilizas el buzón de voz, desactívalo. 6. Si usas normalmente el buzón de voz, asegúrate de cambiarle el número PIN. Comparte este vídeo con quien consideres que le puede interesar o gustar este tipo de contenido y recomendaciones con tu familia, amigos, compañeros de trabajo, con tu novio, con tu novia. Extendamos el conocimiento. Y una preguntita. A ti, sí, a ti. ¿Has sufrido algún tipo de ataque o te han robado alguna vez la cuenta de WhatsApp? Puedes explicárnoslo en los comentarios para que aprendamos todos o cualquier otra duda que tengas en comentarios. No lo dudes. Con hambre de más, de más conocimientos, mis vídeos tienen casi el formato de podcast. Es decir, que puedes estar mirándolos o incluso escuchándolos en segundo plano y así puedes ser más eficiente haciendo varias cosas a la vez en casa o en el trabajo. Gana conocimiento mientras estás en el salón, en la cocina, en el despacho, en la habitación, en el baño. Aunque aquí acaba el vídeo de hoy, estoy preparando muchísimos más. Espero que haya resultado este vídeo de tu interés. Si así ha sido, puedes darme un like, tal y como harías con Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Tinder. Y si eres nuevo viendo mis vídeos y en mi canal, suscríbete y yo seguiré haciendo más vídeos de este tipo para que vayas dominando la tecnología y la ciberseguridad, la seguridad en los sistemas de información. Vídeos semanales yendo al grano para aprender, aprender y aprender de manera sencilla. Los que estéis suscritos a mi canal y veis mis vídeos, como siempre digo, vais a coger una base de conocimiento muy buena. Amigo o amiga, ha sido un placer. ¡Hasta la próxima!